Quiero que la pipa me quite lo malo que soy cagapalo No me mire raro que no tengo varo Pero claro que para ubicar a paro Los centavos no son raros cuando me dicen que me jale me jalo Cuando a las 7 de la mañana es velado Y todo por una grapa paniqueado Un día donde ando a veces me pregunto Me siento en gujo por el punto Como topo toco por los topos de nieve No se porque los vecinos ni me quieren Toque trapas y papeles Que en la chat nunca falta la droga o mujeres Que en las buenas y en las malías Prometimos estar Te llevo en la sermín y parientes Y ando como los monjes buscando la paz A la pipa de la paz Y la quiero fumar No más